Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Cantando 2020. Tenemos otra super gala hoy con muy lindos homenajes que van a ver dentro de un rato. Le queremos mandar un saludo a Ángela Leiva y a Brian Lancelota, que dieron no detectable en el COVID. Y lo mismo para Lola y Lucas Espadafora, que también dieron no detectable, por eso se atrasaron en estos días para cantar. Pero anunciamos que ambas parejas igual van a tener reemplazo y volverán en el próximo ritmo. Así que van a estar, se incorporan al Cantando 2020. Atención en las redes. Que hoy, muy lindos nombres para reemplazar a Ángela y a Brian. Rocío Quirós, que vuelve a la pista. Y Rodrigo Tapales, que vienen a defender la movida tropical con el mismo homenaje que hacían Ángela y Brian. Van a hacer homenaje a Gilda. Exacto, la idea es la misma. Así que si el jurado quiere evaluar eso, corresponde por supuesto a la pareja que está en la casa. Se quejan con los titulares. Y en el caso de Lola y Lucas, que iban a homenajear a Lady Gaga, lo van a hacer Pablito Ruiz e Ivana Rocha. Así que bienvenidos, los dos talentosos van a estar cantando esta semana. Y tenemos muchas más novedades, pero las vamos a contar.